Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, el nuevo video de CoinRace Inversión Asegurada, así como lo escuchan, nos aseguran la cuarta fase mientras, escucha muy bien, dividas tu capital de inversión en cuatro fases y operes tal cual como ellos lo envían. ¿Y si es cierto que reponen? Pues sí, somos un equipo de más de 60 personas en la última semana, semana y media y el fin de semana, el viernes creo que fue, que pasamos por un, o el sábado, pasamos por un caso de que llegamos a la cuarta fase y efectivamente nos repusieron el 100% de la cuarta fase, ¿ok? Entonces, está muy bien. ¿Cómo funciona? Primero que todo, van a recargar por la red de TRS20VST. Si quieren recargar aquí 10 dólares, pues selecciona 10. Si quieres recargar 20 dólares, pues pones 20 directamente acá, ¿no? Puedes recargar de 5 dólares en adelante, acá dice, mira, ¿ok? Una vez recargues, por ejemplo, vamos a suponer que invertiste 50 dólares, ¿ok? Vamos a suponer que invertiste 50 dólares. Entonces, vas a ir a ON, ¿ok? Vas a ir a Calculadora y pones aquí 50 dólares y le da a Calcular. Tu primera fase empieza en 0.12. Se ganó, sigue en 0.12. Pero si llegas a perder, pues avanzamos a 0.57. Si llegamos a perder, 0.75. Si llegamos a perder, 13.52. ¿Cómo funciona? Bien. Vamos a explicarte lo que pasó el fin de semana para que vean cómo se opera. Yo operé con 394 dólares, ¿ok? La doy a Calcular. Es la única plataforma que nos asegura el 100% de la cuarta fase, ¿ok? Bien, entonces mis rondas empezaban en 0.94, 4.53, 21.67 y 104. ¿Ok? Mientras yo divida mi capital de inversión en cuatro fases, ahora voy a operar. ¿Dónde opero? Aquí, le doy aquí. Y aquí empezamos. Por ejemplo, mandaron la primera fase. Bueno, realmente pasan una hora y media de señales, ¿no? Pero te voy a dar el ejemplo. La primera fase mandaron 1, 2, 3. Mi primera fase empezó en 0.94. Yo le doy trading y listo, ¿no? Bueno, le doy ahí, voy a my order y puedo visualizar que se perdió la fase, ¿no? Pasamos a la segunda fase. Esto es para que entiendan cómo funcionan las fases. La segunda fase para ellos es 11.5. Para mí, 1, 2, 3. Segunda fase mía es 4.53. Depende del capital tuyo que hayas invertido y hayas dividido en cuatro fases. Le doy siguiente y efectivamente perdimos la segunda, ¿no? Esto te estoy dando un ejemplo de lo que pasó el fin de semana porque realmente en las últimas dos semanas solo se ha perdido un día. Y nos repusieron el 100% de la cuota de fase. O sea, han sido más las ganancias que una pequeña pérdida que hubo. Bien. Pero te explico tal cual cómo funciona la fase porque hay mucha gente que no entiendo, ¿ok? Ahora nos vamos a la tercera fase. Ellos mandan 1, 2, 3. Esto es como copiarse en el colegio. Lo que mandan por el grupo, lo plan más acá. Y ponen mi tercera fase en esta ocasión. Era 21.67. Le doy trading. Siquitín, le doy trading. Y efectivamente por acá veo que la tercera fase se perdió. Y tú, bueno, tenemos el 100% de nuestra cuarta fase asegurada. Si llegamos a perder no va a ser mucho. Vamos a la cuarta fase. Y en la cuarta fase, para ello eran 264. Para nosotros era 1, 2, 3 y era 104. Nuestra cuarta fase. Le doy trading, ¿ok? Y tiquitín. ¿Ok? Bueno, aquí me dice balanceo suficiente. No entendí por qué me dijo balanceo suficiente realmente. Este, y puedo ver que mi cuarta fase por 104 también se perdió. ¿Qué sucedió? Que nos comunicamos con nuestra gente Salma, ¿ok? Y nos repuso el capital. Tal cual. Nos repuso el 100% de la cuarta fase. ¿Qué quiere decir que nos repuso el 100% de la cuarta fase? Quiere decir que nos repuso el 100% de la última ronda. En esta ocasión mi última ronda fue... Eh... ¿100... ¿Sin qué? 100 dólares. Perdón, 312 dólares. Entonces, ella nos repuso 312 dólares. Lo único que hubo que mandarle a ella fue... Acá estamos. Lo estoy buscando para mostrárselo, para que ustedes vean acá. Y lo mandé por el grupo para que todos los enviaran y todos pudieran ver eso. Lo que se hizo y lo que se le envió. Para que vean por acá la cuarta fase que estamos. ¿Ves? Nuestro agente Salma, comunicarse con ella, ¿ok? ¿Qué nos pidió? El que actúre las cuatro fases para ver que hayan hecho tal cual las señales como las que se enviaron. Perfecto. Eso fue el fin de semana y te he puesto este caso que pasó porque quiero que vean la responsabilidad de CoinRace en hacerse cargo del 100% de la cuarta fase. Ok, yo me cargaron mi saldo. Perfecto, listo. Yo hice retiro. Mira, pueden ver aquí un retiro que hice. Bueno, acá no me sale el retiro, pero yo retire 50 dólares más. Vamos a ver si aquí me sale. Espera acá, capaz me sale. Estos fueron las operaciones de esta mañana porque igualito seguimos operando a diario. Operamos hoy a las 4 de la madrugada. Operamos hoy a las... A las que... A las 12 en mediodía, ¿ok? Y de igual manera seguimos operando. Nosotros hicimos un retiro. Retiré realmente 150 dólares. Súper bien, ¿ok? Entonces voy a estar operando entre 200 a 250 dólares para aprovechar, ¿ok? Lo que es CoinRace y estas señales aseguradas que podemos sacarle mucho, mucho provecho de manera diaria. Mira, yo retire aquí 55 dólares. Y por acá me llegaron de manera súper rápida. Vamos a ver en el spot. Ah, no, en resumen de billetera. Por acá podemos visualizar las últimas retiros. Creo que me cobran un dólar, ¿ok? Acá está, mira. Y me llegaron 54 dólares. También hice un retiro antes de esa señal, ¿ok? También hice otro retiro por el monto de 100 dólares. Y también me pagó perfectamente CoinRace. ¿O sea? Ok, entonces lo que yo voy a hacer son... Una semana opero y los días viernes retiro. A ver, mira, aquí retiro es 100 dólares. ¿Ok? Que fue el 11-26. El día 26, ayer. Y me llegó perfectamente los 99 dólares que pueden ver acá. Pagando, funcionando CoinRace. Tenemos asegurado la cuarta fase, ¿ok? Que es la que más realmente está muy, muy buena la plataforma. Podemos operar señales a las 4 de la madrugada y a las 12 del mediodía. Y obtener grandes beneficios. Sin más que decir, cuídense feliz día. CoinRace. Nos vemos a las 4 de la mañana para empezar a operar. Empieza desde 10 dólares en adelante. Gracias. Gracias.